Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a trabajar con formatos personalizados sobre todo para números ya sean negativos o positivos le vamos a aprender a cambiar también el color en este caso si vendría a ser un número negativo bien vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo una tablita en realidad bastante sencilla tenemos por acá las entradas y los gastos ok lo único que vamos a hacer es restar entradas menos gastos y nos va a arrojar algunos números negativos para poder trabajar con ellos ponemos igual entradas menos gastos presionamos center y voy a arrasar hacia abajo quiero que observen que acá existen algunos números se podría decir negativos y positivos miren para que nosotros podamos cambiar o personalizar en este caso el formato del número ya sea ponerlo en moneda vamos a seleccionar toda la columna de los números vamos a ir a la pestaña inicio que lo tenemos por acá y más o menos por el medio miren dicen números ok vamos a dar un clic en general y al último miren al último dice formato de número vamos a dar un clic acá les va a saltar esta ventanita y vamos a dirigirnos miren a la última opción que dice personalizada acá yo tengo miren una serie de opciones personalizadas que fácilmente podríamos utilizar ok pero yo les voy a explicar miren desde cero para que ustedes puedan modificarlo a su antojo bien la forma clásica la forma clásica el formato clásico de moneda es el siguiente quiero que observen vamos a poner miren acá un michi ponemos una comita y ponemos dos michis a ver dos michis ponemos un 0.00 este es el formato clásico no se realicen muchas preguntas ni le den mucha vuelta a este formato que estamos utilizando pero si ustedes por ejemplo quisieran agregar más decimales simplemente ponemos más ceros ok en este caso miren si pongo 0.00 entonces le estoy diciendo que quiero dos decimales si pongo un cero más le estoy diciendo que quiero tres decimales si pongo un cero más le estoy diciendo que quiero cuatro decimales miren para el ejemplo vamos a trabajar con cuatro decimales bien este es para números positivos si yo quisiera también aplicar formato al número negativo pongo un punto y coma miren pongo un punto y coma y copio todo esto lo pego a la derecha y miren simplemente pongo un negativo acá ok lo que hagas acá a la derecha es independiente de lo que hagas a la izquierda por ejemplo yo voy a poner acá dos decimales miren para para positivos que debería ser aquel más pero se sobreentiende que es positivo porque no lleven el signo menos van a haber cuatro decimales para negativos solamente dos decimales vamos a copiar todo esto miren control c y lo vamos a pegar acá ok miren vamos a hacer seleccionar cualquiera miren acá acá donde ese tipo lo pegamos ok donde dice tipo miren negativos 0 c de dos decimales y positivos cuatro decimales vamos a ver qué pasa aceptamos y miren miren acá ya tenemos los negativos con dos decimales los positivos con 1 2 3 4 ok negativos 2 miren y en es más yo no quiero no quiero que los negativos lleven decimal ok miren lo eliminó simplemente dejó un 0 lo copio y hago lo mismo selecciono todo me voy a personalizada más formatos de número y en personalizada acá miren acá donde ese tipo lo copio lo pegó lo pegó y aceptó y miren que ahora los números negativos no tienen bien no tienen decimales ok es porque le acabamos de quitar acá entonces si ponemos punto cero cero vamos a ponerle a ambos 00 ok pero como pueden observar no tiene el signo de la moneda no le vamos a poner el signo de la moneda en este caso miren para las personas que no saben cómo se hace el mickey el mickey sector web hashtag como lo quieran conocer y yo acá tengo mi teclado lo voy a dibujar fácilmente miren es el alt el alt y buscan acá el número 3 miren de acuerdo a su teclado no en este caso en el mío está el 3 el hashtag perdón este es el shift me estoy confundiendo el shift más el mickey en este caso el número 3 ok entonces le voy a poner por acá miren para que tengan presente el shift más el número 3 no en este caso vamos a poner acá el número 3 ok el número 3 que está encima de las de las letras s de esta manera se hace el mickey esto es para las personas que no saben bien vamos a poner ahora si el signo dólar o el o el signo de acuerdo a tu país no para que sea más estar vamos a trabajar con dólares voy a poner miren lo pongo adelante ojo lo pongo adelante miren acá adelante ok ahora miren si yo copio todo esto control se miren que en negativos no va a aparecer porque no lo estoy poniendo simplemente para que lo vean lo copio y lo ponemos acá miren acá está lo pegamos aceptamos y miren que los positivos solamente los positivos llevan el dólar no en cambio los negativos no porque porque no lo hemos puesto pero si nosotros le ponemos adelante entonces ambos van a llevar como se hace el signo dólar para las personas que no saben es lo mismo shift más bien en shift más acá está el signo dólar ok acá el número 4 ok shift más el número 4 para las personas que desconocen no para eso le estamos explicando acá bien ahora sí yo no solamente yo no solamente quiero que tenga el signo dólar y dos decimales yo quiero que tenga un color entonces miren para que nosotros podamos ponerle un color vamos a a tener miren vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir el color acá en este caso rojo para que en los negativos vienen nuevamente acá acá en el negativo después del signo dólar acá antes del signo negativo le vamos a poner rojo pero esta palabra rojo tiene que estar entre corchetes ok tiene que estar entre corchetes miren les voy a explicar cómo se hace el corchetes para las personas que no saben miren simplemente en el cabo poner a ver a ver 91 y 93 ok el corchete para que abras vamos a poner al más 91 y el corchete para que cierre es al más 93 ok así se hacen los corchetes al más 91 y al más 93 cuál es el alto acá lo tenemos que voy a borrar miren al más ahora si el número de la derecha el teclado el numérico de la derecha 91 con esto abres que miren al más 91 con esa obra el corchete al 93 para que cierres corchete ok al 93 para que cierres corchete y nada más ok acá lo tengo esto lo puedo dejar en la descripción del vídeo si gustas y miren ahora sí ya puse la palabra rojo para los negativos un copio venimos acá personalizada y lo pego miren lo voy a pegar lo pego acepto y miren que ahora todos los números negativos están de color rojo ok si yo cambio por ejemplo acá pongo 4.000 bueno bueno perdón acá era revés si el revés voy a poder 1300 miren se vuelve positivo si yo superó a las entradas con 1600 se vuelve negativo color rojo ok así funciona cambia automáticamente ok ahora sí pero no solamente pudiera cambiar en este caso los signos negativos yo quiero también cambiar el color de los positivos entonces me voy a la derecha a la izquierda y hago exactamente lo mismo miren el rojo lo copio le pongo en la misma posición acá y puedo poner el color que quieran en este caso puede ser azul puedes ponerle amarillo también puedes ponerle verde si gustas yo lo voy a poner azul ok azul acá lo tenemos miren cómo se va armando el formato no en realidad es muy sencillo cuando lo entiendes le vamos a copiar y nuevamente seleccionamos todo personalizada más formatos de número y lo pegamos acá aceptamos y miren que ahora los positivos están de color en este caso azul y los negativos de color rojo no en realidad yo le veo sencillo esto porque simplemente agregas no más no miren ahí está hasta acá vienen hasta acá positivo y hasta acá el negativo lo único que varía en el negativo es que tiene acá el signo negativo no y pones un punto y coma para como quien diciendo de acá en adelante es negativo ok miren qué más podemos hacer pueden agregar cualquier cosa también miren si quieren agregar por ejemplo iconos entonces ponen unas dos comillas y acá pueden poner lo que quieran o sea exactamente lo que quieran por ejemplo o la voy a poner miren solamente para que vean y esto aplica a quien a los positivos entonces lo copio y vengo acá personalizada más formatos de número lo pego acepto y miren que me aparece la palabra hola pero para que se vea más bonito yo podría agregar algún icono por ejemplo no miren este icono básicamente se hace con alt más 30 que es el hacia arriba lo voy a poner acá al más el número 30 el 3 y después el 0 luego tenemos el al más el 31 miren que hace lo siguiente al 31 a ver a ver ahora si no esto indica que está bajando y esto indica que está subiendo no entonces miren al que está subiendo le vamos a copiar acá vendría a ser este y para que no esté pegado le voy a dejar un espacio ok miren ahora los positivos van a tener este icono hacia arriba no se olviden miren este triangulito hacia arriba al más 30 acá en su tecladito no acá está el alto acá está el alto al costado de la barra de espacios más el número 30 para los que gustan no está es simplemente una prueba lo que estamos haciendo ahora sí miren al más 30 lo voy a copiar control c y lo vamos a pegar acá personalizada más formato lo pegamos aceptamos miren que ahora les aparece el icono hacia arriba no que significa que está subiendo si quisieran poner acá en negativos miren acá hasta el punto y coma hacemos lo mismo copiamos control c pegamos y acá le ponemos el al más 31 a ver al 31 ahora sí hacia abajo es lo mismo miren este lo voy a subir ahora sí lo vamos a llevar al formato personalizado control c seleccionamos todo acá más formato y lo vamos a pegar ok aceptamos y miren que ahora tengo de distintos iconos no el rojito nos quiere decir que está valor negativo y por acá el icono hacia arriba valor positivo no y esto sería prácticamente todo pueden seguir utilizando las comillas en realidad si gustan también pueden ponerle antes el signo dólar o después no eso ya depende de ustedes se puede realizar en realidad múltiples formatos personalizados para números eso ya depende de ustedes no es simplemente es una muestra si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte no yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el canal y nos vemos en el próximo vídeo y